Maribel Guardia llegaba feliz a su querido Monterrey para presentar su obra, Lagunilla de mi barrio, pero su alegría se tornó en tristeza al enterarse de un terrible suceso, el asesinato de Jesús Alejandro, un joven a quien le unía un gran cariño porque era siempre quien le recibía, tanto a ella como a otras artistas, cada vez que llegaba a hacer un trabajo, acabo de ir a trabajar a mi querido Monterrey con la obra Lagunilla de mi barrio y quedé impactada al enterarme que a un niño que por años nos recibió allá a varias artistas, Jesús Alejandro Morales, le arrebataron cruelmente la vida, empieza su sentido mensaje tras conocer esta dolorosa pérdida, el joven de familia humilde siempre se encargaba de esperarla a su llegada, de consentirla y recibirla con amorosos detalles, era un muchacho que se dedicaba humildemente a vender tacos y con eso ayudaba a su familia, su pasión era recibir a todas las artistas que llegábamos de trabajo, con flores y chocolates, recordó del buen trato y cariño de Jesús Alejandro, ahora Maribel y quienes le conocieron piden justicia para que se investigue de lleno el caso de este aberrante asesinato que denunció en sus redes, era un chico decente y trabajador, su familia está devastada, yo quisiera solicitarle con todo respeto y cariño a las autoridades pertinentes y al señor gobernador Samuel García, que por favor encuentren justicia para esta familia, para que este crimen no quede impune, pidió en su escrito, Jesús Alejandro era muy querido por Maribel y otras artistas como Paulina Rubio, Gloria Trevi, Alicia Villarreal, Ana Bárbara o Araceli Arámbula, entre otras, a quienes siempre atendió con mucho afecto y respeto, descanse en paz. ¡Gracias!